Dos de los propietarios de las viviendas dañadas por el incendio ocurrido este lunes en la colonia Fetze iniciaron el proceso para reclamar la cobertura del seguro al que son acreedores, por lo que esperan solvertar los gastos derivados del siniestro de manera oportuna. Creo que le llaman ahí en la oficina del municipio y pues aparentemente vamos en tiempo informa, ya se recabó el certificado de protección civil y pues a darle para adelante, aparentemente no hay ningún contratiempo, esperemos que la respuesta sea positiva de la seguranza como usualmente siempre ha sido, en los casos que han sucedido, que yo me he enterado de este tipo. ¿Ya tienen ustedes el recuento de daños? Híjole, mira, en la cuestión del certificado que nos proporciona protección civil, nos dio pérdida total y es que realmente pues si no, pues no hay algunas cosillas ahí que rescatar, pero definitivamente fue pérdida total. ¿Las afectaciones en su vivienda fueron en todas las habitaciones? En dos habitaciones no, en las otras cuatro sí, en dos habitaciones no, que eran las que estuvieron más lejos de donde se inició el incendio, hubo nada más ahí, pues se moja lo que se moja con la cuestión de los bomberos, ¿verdad?, que ponen agua, etcétera, pero dos habitaciones quedaron semi-usables y el resto de la casa no se perdió. Ahí eso es lo más triste que hay que empezar de cero, ya tenemos nosotros, o ya nuestros hijos ya son grandes, ¿verdad?, en mi familia, en mi esposa, ya tenemos más de 25 años de casados, ya se cuenta que vamos a empezar otra vez de cero como si estuviéramos recién casados. Pues es triste, es difícil, pero primeramente Dios y con la fuerza que te da la familia y los amigos estamos saliendo adelante. Y en este tema, ¿las amistades, vecinos y la comunidad han estado apoyando? Muy bien, muy agradecido aquí con mis vecinos, con el licenciado Hermelo, que es aquí mi vecino, los bomberos ese día que llegaron, llegaron a tiempo, controlaron el incendio rápidamente, los vecinos se han estado acercando aquí con nosotros, nos han traído comida, nos han traído desayuno, cafecito, nos ven aquí sacando escombro, y no decir de la familia, ¿verdad?, los tíos, mis hermanos, mi madre, mi suegra, todo el mundo nos ha estado apoyando, entonces, pues se hace más llevadera la carga, ¿verdad?, que es bastante, y gracias a Dios, pues ahí vamos, vamos saliendo. Como último, ¿el reporte de bomberos especifica cuál fue la causa del incendio? No, no, ellos me preguntaban a mí qué habíamos escuchado, porque donde se suscitó, ahí nada más, no se estaba usando la lavadora, no se estaba usando la secadora, lo único que estaba en uso pudiera ser el boiler, pero pues el boiler siempre está en flama, y nomás se escuchó un estruendo, en ese momento estaba lloviendo, y nosotros pudimos pensar que era la lluvia porque estaban cayendo truenos, y sin embargo fue un estruendo que pensamos nosotros que pudo haber sido el boiler que explotó con la ropa ahí colgada en la lavandería, que se había lavado en el transcurso del día, pues agarró vuelo fácilmente y agrégale el techo de madera, pues no hubo mucho tiempo para reaccionar, pero no hay una especificación técnica aún. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.